Para el condado Montgomery, esta mañana tenemos nuevas imágenes del accidente en el peaje de la Interestatal 476 en la extensión noreste de la Turnpike de Pensilvania. Según el reporte, un camión de carga se estrelló y se incendió en la plaza de peaje en Plymouth Meeting. Este choque sucedió en el intercambio que conecta la Interestatal 476 con la autopista de peaje. Esta madrugada el tráfico fue redireccionado durante horas mientras los equipos despejaban la escena. Por fortuna nadie resultó herido, los investigadores ahora están tratando de averiguar cómo sucedió.